Hola amigos, no acostumbro hacer introducciones en mis videoblog pero en este caso si me toca por el motivo de la cuarentena quiero explicar que este video fue ya hace mucho tiempo atrás y se darán cuenta que estoy calvo, en ese tiempo no es un video que grabé junto a Orlando Quiñones El Soldadito, Ocruz Entertainment y Carlos de los Controles que fue una colaboración entre todos nosotros ustedes ya lo vieron, ya está en Youtube les dejaré el link aquí abajo por si no lo han visto y parte del video que van a ver no tiene muchas tomas porque no pude grabar por la agenda que estaba muy apretada entonces lo que van a ver son varias fotos que se fueron tomando al paso y en varias ocasiones paré para poder hablar un poco a la cámara y poder dirigirme hacia ustedes y me dejó de hablar, entonces espero que disfruten el video aunque es un poco corto, pero espero les guste ¡Hey amigos! ¿Cómo están? sé que he estado muy perdido, muy perdido del canal en estos momentos me estoy dirigiendo a la ciudad de Guayaquil voy a grabar un video musical voy a verme allá con mi hermanito Carlos, el de los controles con El Soldadito y también con una gran estrella de la televisión ecuatoriana y ahora cantante, Orlando Quiñones bueno y con esto les quiero decir que ya espero un carro y salgo directamente al terminal, grabaré un poco más del viaje y por el poder de la edición vamos a adelantar este video miren todo el montón de gente que está viajando literal todo Esmeralda está viajando bueno amigos acabo de llegar a Guayarte donde voy a grabar el video musical en este momento me encuentro ya con los artistas estoy con el productor miren con quien vamos a trabajar hoy día qué tal, te saludo Orlando Quiñones hoy vamos a grabar, voy a tener el honor de grabar con este caballero no, no eres mío, no eres mío está muy bueno, he visto tu trabajo y para mí también es un honor Orlando Quiñones, aquí estamos haciendo éxito ya que escucharon a mi amigo Orlando Quiñones esto va a ser una bomba y ya saben voy a seguir subiendo más topas de lo que estamos haciendo y vamos a ello ahora tú y lanzamos esta atiende tanto que lo sabías muévelo, muévelo, salsa tonke Pá que lo gozcan Ven a bailar, ven a gozar, muévelo, 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 que buena vida, que berraquera, y mucha gente vaya a casa y no me azares, hey, 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 no me azares, hey, hey. Ven a bailar, 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 que berraquera, muévelo, 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 mué Bueno amigos, ahorita acabamos de hacer una de las tomas del rodaje de la canción ¡Muevelo! Ya saben, aquí estoy con Didier el Soldadito ¡El Soldadito! Hoy está Puy, el que nos tiene estudiando para hacernos Bueno, acá estoy con el productor Carlos de los Controles Acá con su mano aliada ¡Focus! Ya saben, ahorita estoy ya con los chicos terminando de hacer la grabación Bueno, en este momento me voy con Orlando Quiñones a hacer una parte que va en el video Con unas señoras que se van a contagiar del tema musical Y como pueden ver, en la parte del lado de acá están todos los chicos que ya salieron Todos ellos son bailarines y hay mucha gente que ya se fue Que colaboró súper, se portaron súper bien Más tarde creo que va a seguir grabando un poco más Y seguiré trayendo más contenido amigos, ya saben Amigos, como les decía sigo grabando, ahorita me encuentro dentro de la casa comunal Creo que se llaman y estamos ahorita previos a grabar en la parte donde las madres están teniendo ropa Y cuando escuchan la canción empiezan a bailar Acá abajo están todos arreglándose Ahí está Orlando Quiñones dirigiendo Ya Si se puede, se cuenta Y eso fue todo amigos, espero les haya gustado el video Desde mi hogar les envío un fuerte abrazo Espero que sus familiares estén muy bien Y ojalá y esto termine pronto Y vuelva todo a la normalidad Chao